Abro los ojos y lo que veo, solo guerra, demonios y racistas Un mundo lleno de tiroteos, lágrimas derramando mi isla Nadie responde cuando al inocente matan, ahora todo el mundo carga una pistola Nadie se preocupa cuando las madres lloran, cuando les matan a sus hijos Nadie responde cuando al inocente matan, ahora todo el mundo carga una pistola Mi gente te habla Yellow Star, The Movie Man, la película viviente Estamos aquí en Sidras, Puerto Rico, filmando Abro los ojos el video, mi nuevo tema Producido por Mendo, con la participación de Gallego, Fini Rivera y Jai, Nativos Music Bueno, la canción es un hecho de lo que está pasando ahora mismo Una inquietud que llevaba durante como 3 o 4 semanas Yo sigo una persona que me levantó temprano y veo las noticias también Era increíble que siempre que me levantaba lo primero que veía Era que mataron a 4 aquí, mataron a una nena acá, mataron a un niño acá Mataron a 40 y pico en Estados Unidos La bomba explotó en tal sitio Y todo eso, más problemas, cuestión de familia, la salud de mi abuelita Un montón de cosas tenían que ver en ese momento De que yo decía, Galo, tengo una inquietud Tengo que escribir algo y sacar todo este enojo que tengo yo con lo que está pasando Con todo lo malo que nos está rodeando Y de ahí salió, por eso es que se llama Abro los ojos Porque lo primero que hago cuando me levanto Prendo las noticias y de ahí sale el tema de por qué se llama Abro los ojos Bueno, pues el tema ya estaba, como quien dice, montado Y una persona en especial, un gran amigo mío cercano La escuchó Y es una persona que yo escucho muchos consejos de él Porque pues lleva mucho más que yo en vida y viviendo Y sabiendo cómo es la situación, ¿me entiendes? Y escuchó la canción Y me dijo, ¿tú sabes qué? En mi opinión hay faltan unas palabras de gallego Y me trabajó rápido la mente Y nos pusimos a buscarlo, estuvimos una semana buscándolo Pero apareció, todas las redes que hundía Todo el mundo buscando a gallego Y apareció y fue para bien, de verdad Es uno de los poetas de la calle aquí en Puerto Rico Que tiene un conocimiento inmenso, ¿me entiendes? Y uno pues, llevo años escuchándolo también desde mis comienzos Recitar esas palabras tan reales que es lo que pasa todos los días ¿Sabes? Todo es lo mismo, diferentes días Y pues, con todo el respeto y como fan también Pues un orgullo para mí que él saliera en este gran tema Que es dedicado para el mundo entero Todos los latinos y todas las personas Y no hay discriminación de color, ¿me entiendes? Todas las personas que están pasando la situación Every day, todos los días Bueno pues, ahora lo que estoy terminando es mi disco The Movie Man 2 Que es la segunda producción De Yellow Star como solista Y un disco de 14 canciones Sobre 7 invitados Tengo a De La Ghetto, Randy, Arcángel Huey Dunbar, Chris Rivers Que es el hijo del Big Pond Una de las leyendas del hip hop Tengo a Trevor, Anonymous, Pinto de Cartel de Yankee Y un disco bien completo Tiene todas las fusiones Tiene reggaetón, tiene trap Tiene soca, tiene kizomba Tiene R&B, tiene de todo Yo creo que es una buena propuesta que estoy trayendo Más madura, por supuesto Porque las canciones underground y el vacilón Pues eso es para la internet Y para la calle Este disco lo quiero presentar más Para las radio y la televisión Muy buenas tardes Mi nombre es Gallego Estamos aquí trabajando con Yellow Star El tema Abro los ojos Estamos en la grabación del video Estamos corriendo Espero que les guste Yo creo que estamos en tiempo En los que los gobiernos son tan descarados Y las instituciones Que las cosas hay que decirlas crudas Porque ya no hay otra manera Y es más un llamado a la cordura Es un llamado a reflexionar Abrir los ojos como metáfora De crear conciencia Y de cambiar la situación del país Es un dato bien curioso Porque yo soy Siempre me conocen en el género Por el hombre de las intros Que es lo que se conoce como una introducción poética Basándome en un concepto De los diferentes discos Que trabaja con colegas del género Y ahora me toca el outro Que es el final Pero yo entiendo que ambas partes La de Yellow y la mía No hay final ni hay principio Es lo mismo Si le das vuelta es cíclico el mensaje Me identifico completamente Como dijo ahorita La metáfora de abrir los ojos Punto Puerto Rico está en crisis Puerto Rico está en guerra civil no declarada El gobierno es un descarado Y a nosotros como artistas Nos toca poner nuestro grado en la vena Despertar conciencia Y abrir los ojos Los que no quieran abrir los ojos Se van a ir por el risco No estamos trabajando el disco Mío nuevo Y mi nuevo libro que viene por ahí Sweet Santurza No es Holy Puerta de Tierra El Spoken World Album Este mensaje es para mi país Este Abrar los ojos La cosa se va a poner mala Se está poniendo peor A la gente de la calle Que creen conciencia Y que traten de involucrar menos A las personas que no tienen que ver Con los actos de violencia Que están ocurriendo Que vamos para adelante Yo creo en mi país Yo creo en Puerto Rico Yo voy a Puerto Rico